Música Rosa Rita Álvarez, Presidenta Ejecutiva, ¿verdad? Sí, es que cambiaron nuestros estatutos, se actualizaron. De la Fundación Reservas del País, eso no existía, antes de llegar Danilo Medina. Estaba en los papeles, estaba todo ahí, etcétera, pero sabemos, ¿verdad? Que eso era una entidad nati muerta, como muchas otras, hasta que llegó Danilo Medina en el 2012 y por lo tanto le dio vida a muchas cosas en la República Dominicana. Una de ellas, de esas instituciones, es la Fundación Reservas del País. Corrígeme si no estoy... Así mismo, está perfectamente correcto. Exacto, y tiene por fin una directora ejecutiva desde entonces. Va a tener siete años ahí, Rosa. Sí, increíblemente. Tiene siete años, así que cuéntanos, por lo tanto, porque antes de que llegue Kenia con su Café Santo Domingo, que el Café Santo Domingo usted sabe que no puede faltar aquí en Ojalá. No falta, porque el Café Santo Domingo sabe que no se puede perder este programa. Buenos días, muchísimas gracias. Café Santo Domingo no se pierde este programa, y Kenia menos. Bueno, ¿verdad, Kenia? Muchísimas gracias. A la salud del pueblo dominicano. Bueno. Y de los hombres y las mujeres de buena voluntad. Este cafecito que hay muy bien, ¿verdad? Por la mañana. Los hombres y las mujeres de buena voluntad en la República Dominicana y en el mundo. Hablemos, Rosa, de crédito, de crédito para el desarrollo. Hablemos de oportunidades, porque a eso se dedica la Fundación Reserva del País. Cuéntanos cómo marcha todo por allá. Es decir, siete años, ¿qué evaluamos ahí? Mira, realmente comenzamos a colocar, a desembolsar nuestros recursos en el 13. Sí, porque desde que entró el presidente, hasta ese momento, estuvimos preparando toda la base para operar. Desde el 2013 hasta la fecha, ya nosotros llevamos unos 4.000, casi 500, 4.400 y algo millones de pesos aprobados. Wow. ¿Aprobados quiere decir prestados? No, aprobados, desembolsados, unos 4.000. 4.000. A ver, la diferencia estriba en que cuando se hacen las solicitudes, cada una de las instituciones hace las solicitudes, ellas nos presentan un plan de desembolso, de manera tal que todos los recursos aprobados no se desembolsan de una sola vez. A algunos sí les interesa que sea de una sola vez, hay otros que no, sino que quieren que se haga casi siempre en un periodo que no pasa de seis meses, pero que son, diríamos, desembolsos en diferentes partidas. Eso lo que hace es que ellos no tengan que empezar a pagar intereses por la totalidad, si aún como tal no lo han recibido. Sin embargo, sí, desde el momento en que ellos comienzan a recibir los recursos, pues ellos van pagando mensualmente intereses por ellos. Por lo que reciben. Correcto. No es préstamos a personas, en particular. No es préstamos a personas, es muy buena observación. A organizaciones, a instituciones. Correcto, es a cooperativas que prácticamente hacen ahorros y créditos y a asociaciones sin fines de lucro que también tienen programas crediticios. Es decir, nosotros financiamos a aquellas instituciones que le podemos llamar de intermediación financiera de carácter solidario. No son privadas, sino de carácter solidario. Y esta condición es sumamente importante. Y por esa misma razón, entre otras cosas, nosotros las apoyamos. Porque el hecho de formar parte de una cooperativa hace a las personas sentirse muy empoderadas. Sentirse que forman parte de algo. Sienten que eso es algo suyo. Entonces, participan. Por eso es que la morosidad de esas instituciones baja. Porque ellas participan de manera activa. Ellas se interesan en saber cómo está funcionando todo. Hacen sus aportes para que las cosas cada vez mejoren más. Porque al final, ellas son parte, como decía, de esas instituciones. Entonces, eso hay que protegerlo. Porque el cooperativismo viene a jugar un papel muy importante en todas las sociedades. En diferentes partes del mundo hay sectores cooperativos bastante fuertes, bastante, diríamos, proactivos. Y pues en el caso de República Dominicana eso sucede. A mí decirte que se ha multiplicado por tres el número de cooperativas en estos siete años del presidente Medina. Es así. Por tres hemos multiplicado el número de cooperativas. Y los resultados se han visto. Porque no es las cooperativas que nosotros apoyamos, como decía, son las de ahorro-crédito, ¿no? Pero las que él apoya fundamentalmente, las que él apoya de una manera más directa, ¿no? De producción. Cuando va a la visita sorpresa. Son más de producción, ¿no? Pero hay algo importante en eso. Y es que hemos visto los resultados producto justo de ese trabajo colectivo. De ese estímulo, ¿no? De trabajar mediante una visión cooperativa. No es lo mismo una persona que tenga una producción de 20 tareas para poder vender lo que produce. Le cuesta mucho más. Porque a veces cuando se quiere comprar, se quiere comprar por buena cantidad. Y en ese sentido, cuando ellos se juntan, pues pueden hacer una venta muchísimo mayor. Igual que también que se les favorece el hecho de ellos recibir los entrenamientos y las capacitaciones. Y ahí, en el caso nuestro, hemos hecho una alianza con el FEDA para las fortalezas que nosotros tenemos en materia de asistencia técnica, de tecnología, que hemos podido desarrollar, ¿no? En reservas del país, de educación financiera. Pues podérsela ir pasando también a los grupos de las visitas sorpresa. Y esto ha sido porque al presidente le interesa mucho, no solamente que dispongan de los recursos, sino también que cada vez estén más formados. Y por eso ya hay unos 20 grupos de visitas sorpresa que cuentan con unas aplicaciones tecnológicas en educación financiera, en contabilidad, o sea, donde ellos pueden llevar sus propios registros, y en comercialización. Y acabamos de firmar ahora, el mes pasado, de nuevo con el FEDA, un aumento a 35 grupos nuevos. O sea, de los grupos que ellos tienen, pero 35 grupos más, aparte de esos 20. Y eso es muy útil, porque la verdad, como grupo, ellos necesitan tener los mayores controles. Por ejemplo, si hay un grupo que vende leche, y ellos tienen sus productos, hay productores, ¿verdad?, individuales, que conforman una asociación. Esa asociación, que es la que, diríamos, recibe, en el caso de la leche, recibe la leche y la vende más para adelante, debe llevar un control. Y ese control, sin un sistema adecuado, pues se le dificulta más. Hemos visto resultados hermosísimos, donde ya hay asociaciones que al tener ese sistema de contabilidad que les ofrecemos, ellos pueden llevar ese control. Y de llevar lo a mano que le tomaba un día, poder registrar lo que reciben y lo que despachan, eso es una cuestión ya de minutos. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, que es de mucha utilidad. Y a la misma vez, darles la educación financiera a esos productores, para que ellos mismos también puedan ir llevando ese control, ya en su, diríamos, en su pequeño predio. Pero también requieren llevar ese control. Entonces, eso es muy útil. Es decir, que si útil y satisfactorio es la cantidad de dinero que se facilita, lo más útil todavía, lo más estimulante y lo más de todo es esa educación que recibe la gente. Es así. Que le lleva a aprender a manejar su negocio. Es así. Que la mayoría de los negocios quiebran, buena parte de los negocios, es porque la gente no sabe de administración. Tanto en el caso de las visitas sorpresas, como en el caso de los microempresarios y los productores que reciben el financiamiento de los recursos nuestros, ¿verdad? Pero a través de esas instituciones de intermediación, de esas cooperativas. Con la educación financiera, nosotros hemos observado resultados extraordinarios. Y eso que tú mencionabas, lo de la quiebra, se ha podido disminuir un poco la quiebra de los negocios. Porque ellos, al recibir esa educación financiera, que es una educación financiera de unas 16 horas de duración, con unos ejercicios que los pone a ellos, aprender, ¿no? Cómo llevar el control, aprender a identificar qué es un ingreso, qué es un egreso, cómo ellos logran el balance, cómo ellos pueden, diríamos, establecer... Es un gasto, una inversión. Es así. Contabilidad elemental incluso. Elemental y básica. Claro. Nosotros hemos visto una disminución, un poco de disminución en la quiebra de los negocios. Por lo tanto, más sostenibilidad de los mismos. Y eso les ayuda muchísimo. Y les ayuda a poder vender mejor. Porque es que ya así de esa manera, sabes, si le está yendo bien en el negocio o si no. Y qué cosas son las que tienen que corregir para que les pueda ir mejor. Eso es vital, porque como yo muchas veces digo, hay muchas personas que inician, no son todas, pero hay muchas que inician, por ejemplo, microempresas, porque no han encontrado una opción de empleo formal. Entonces, esto es una manera de generar ingresos. Amén de aquellos que realmente nunca les interesaría ser empleados, sino que les interesa más tener su propio negocio. Pero, ¿qué sucede en estos casos? Que la verdad, inician ese negocio por una necesidad, haciendo algo que saben hacer. Por ejemplo, yo sé cocinar bien, me dice mi familia que yo soy buena cocinando, pues déjame montar un restaurancito, un comedor, lo que sea. Pero donde empiezan, una de las cosas que las hace, diríamos, fracasar, es esa falta de formación en el manejo del negocio y de llevar ese control financiero. Por eso que hablábamos hace un momento. Entonces, en la medida en que ellos pueden lograr esto, pues sus negocios se van haciendo más sostenibles. Y podemos contribuir, menos vulnerables, podemos contribuir a que haya menos pérdidas, como hemos visto que muchas veces surge un 30% y casi ese mismo porcentaje también realmente desaparece. Claro. Y recuerdo ahora algo que hablaba con don Ignacio Méndez, esa mortalidad de las empresas que comienzan a veces es relativa también, porque se ha producido primero un aprendizaje, ya yo sé que fue lo que falló. Exacto. Segundo, esa educación es tan importante como la empresa misma porque ya ella va a permanecer. Ya va a permanecer. Por lo tanto, el aporte de una institución como la Fundación Banco de Cero, por ejemplo, como Banca Solidaria también, por ejemplo, otro ejemplo importante, no está en el dinero que está, no está en el dinero que facilita. Está en la educación, en la educación que va aparejada con ese dinero. Es eso, es que son las dos cosas. Exacto. Porque la oportunidad del dinero, el momento que lo requiere. Y es la gran diferencia con un banco. El banco presta y punto. Y también es el acompañamiento y una adecuada evaluación, porque se hace mucho énfasis en las asociaciones sin fines de lucro y en las cooperativas. Y hay algunos bancos que surgieron de ser anteriormente ONGs y se han quedado con esa metodología que hace mucho énfasis en la evaluación del crédito. Cuando estas microempresas, que muchas veces no tienen que poner en garantía, solicitan un crédito, una de las cosas más importantes es evaluar si la cantidad de dinero que está solicitando es lo que requiere y si realmente puede pagarlo. Entonces, eso es fundamental. Eso no se puede dejar atrás, porque eso es gran parte del éxito, realmente, de prestarle a una microempresa. Eso es lo que la diferencia. Así es. O sea, tú ibas a hacer una pregunta, Ramón. No, no, lo que estaba era recordando esto que decía Ignacio Méndez, de que es muy relativa, porque muchas veces lo que hace la gente es que en el camino se da cuenta de que la empresa no era esa, sino que era otra. También. Entonces, bueno, de repente tú dices, bueno, dejo esta, esta la, 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 cuenta como un quiebre, o como un abandono, como un fracaso, pero realmente lo que pasa es que descubre que es que era otro, el elemento que realmente andaba buscando. ¿Es así, pero es también? Porque también uno no encuentra lo que anda buscando si no sale a caminar. Tiene que salir a caminar para que lo encuentre. Es así. Y en el camino tú creías que era por aquí, pero no es por allí. Sí. O sea, que también la mortalidad a veces de las empresas, la iniciativa es relativa. En un estudio que nosotros estamos, bueno, ya se finalizó, dentro de poco ya nosotros lo vamos a lanzar, llama mucho la atención la capacidad de las mujeres de irse adaptando o ir adaptando los negocios en función a los que van observando que le va rindiendo más beneficio. Y, diríamos, fortalecen, fortalecen en determinados momentos algunas cosas y en otros determinados momentos otras. Por ejemplo, hay mujeres que tienen negocios que están muy ligados a cuando las escuelas están abiertas. Entonces, en el periodo no escolar, entonces hacen otro tipo de cosas. Entonces, claro, el hecho de ser negocio pequeño, pequeñito. Hay que aprenderlo. Eso, hay que aprenderlo. Y ese olfato, esa habilidad que tienen, no estoy diciendo que muchos hombres no lo hagan por igual, pero el estudio nosotros lo hicimos con las mujeres y eso nos llamó mucho la atención. Y la forma como ellas mismas, ellas mismas se daban cuenta, lo entendían y la dinámica cotidiana les iba pautando. Y es como un aprendizaje sobre la práctica que realmente tiene mucho valor, muchísimo valor. Si eso tú lo acompañas con esas capacitaciones que decimos, pues de verdad que las microempresas cada vez se fortalecen, se fortalecerán más. Y es vital que se fortalezcan, porque más del 90% de nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo microempresas. Son muy pymes. Uno de los aportes de la Fundación César del País, esta aplicación que ustedes pusieron a disposición de las instituciones de crédito con las que ustedes bregan, que son esas cooperativas, esas asociaciones de crédito de primer piso, como le llaman, que son los que prestan aquí. Ustedes están más arriba. En el segundo piso. Ustedes están trabajando del segundo al primer piso. Claro. Pero ustedes pusieron a disposición de todas estas instituciones una aplicación, una aplicación que está en internet, para que la descargue la gente, ¿no? Por ahí, ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora? Porque ese es un aporte también, un aporte valiosísimo al funcionamiento de las empresas. Cuéntanos un poco. Bueno, como te decía, firmamos con el FEDA para aumentar, que esas aplicaciones los tengan, 35 grupos de la visita sorpresa más en un año. Después se seguirán ampliando. Pero igual se firmó con el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente para ser ejecutado por los centros PYMES del viceministerio MIPYME. La de educación financiera está en la página web nuestra. Y todo el que quiera descargarlo solo tiene que ir a nuestra página. Y pues solo le da clic a la aplicación de educación financiera. Y ahí encuentra todo, como decía ahorita, que es un ingreso, que es un balance, cómo se hace un inventario, todo esto. Tiene ejercicios, etcétera, etcétera. Después que nosotros terminamos las aplicaciones, luego de eso ya se han inscrito casi 400 personas para, diríamos, utilizar y conocer de esas aplicaciones, hacer uso de. Eso lo pueden hacer de manera directa. Ahora, en el caso de la de contabilidad, para los grupos del FEDA, se está trabajando directamente con ellos. Ellos identifican cuáles son los grupos a los cuales se les van a ir a colocar. Y nosotros trabajamos en ese sentido. Con el viceministerio de MIPYME, del Ministerio de Industria y Comercio, lo que se hace es lo siguiente. Cuando la gente hace la solicitud a través de nuestra página web, nosotros eso se lo mandamos al viceministerio PYME, quien los reparte, de acuerdo a la dirección, a los centros MIPYME. Ellos convocan a esas personas de manera que ellos puedan llevar su computadora, se les da en esos centros su entrenamiento inicial, se les ayuda a instalar el sistema, de manera que no aleguen que por cualquier cosa no le ha funcionado, sino que se les ayuda a la instalación. Y ya una vez ellos tengan ese entrenamiento y lo tengan instalado, nos informan y nosotros les damos el ok para que ellos puedan utilizarlo. La aplicación misma tiene también ahí mismo, al lado, una guía, un manual, de forma tal que ellos pueden tener recordación de si algo se me dificulta, pues déjame buscar cómo yo resolver esto. Pero aún estamos por trabajar, porque hemos detectado que si todavía le buscamos unas plantillas específicas para los de comercio y servicio, pues podría ser para ellos mucho más fácil. Es decir, aquellos comercios pueden tener ese sistema de contabilidad, pero unido a una plantilla especial para los comercios, que es la que indica básicamente que es lo que más los comercios requieren. Y así no tiene que utilizar la totalidad del sistema. ¿Entiendes? Sino que van a utilizar más lo que los comercios requieren. Igual pasaría, por ejemplo, con los servicios. Eso es todavía para hacer mucho más fácil el uso, porque sabemos que hay una diversidad dentro de las microempresas. Entonces, cada vez estamos haciendo que las cosas sean muchísimo más fáciles para ellas. Y la de comercialización es más como para la producción, para los productos de carácter agropecuario. ¿Cuántas son las cooperativas, las asociaciones con las que Fundación Reserva del País está trabajando? Como decía, como son de ahorros y créditos y asociaciones con programas crediticios, que son ellas las que colocan nuestros recursos, estamos hablando de hasta el momento trabajamos con 53. Y hay algo interesante, no solamente le damos crédito, le damos educación financiera, le ponemos a disposición estas aplicaciones tecnológicas a la clientela de estas instituciones, sino que ellas también tienen el beneficio de las asistencias técnicas y capacitaciones que nosotras como Fundación Reserva les ofrecemos. Y esto creo que es sumamente importante, porque esto ha sido, diríamos, un logro extra a lo que fue la esencia principal que reactivó a la Fundación. O sea, la esencia principal es el financiamiento. Vimos que el financiamiento debía de trabajarse de una manera más integral, como decía, con educación financiera y con tecnología, pero al mismo tiempo vimos la necesidad de que las instituciones de intermediación pudieran también tener un mayor fortalecimiento para dar un mejor servicio a sus socios y socias, pero también para poder competir dentro de un mercado en donde de una manera u otra, pues, se quiera o no, hay otros competidores. En ese sentido, ya nosotros llevamos unas 72 asistencias técnicas que le hemos ofrecido a ellos, o mejor dicho, que ya ellos han utilizado. Estas asistencias tienen que ver con lo que es la gobernabilidad. Esto ha aumentado realmente el nivel de gobernanza que hay en muchas de las instituciones. Nosotros representamos una metodología de gobernabilidad que es una herramienta interesantísima que se está desarrollando en diferentes países y se diseñó con unos fondos del BID y de COSUDE, que es la agencia suiza para el desarrollo. Eso no se desarrolló en el país, se desarrolló en otro lugar y es válido para todos los países de Latinoamérica. Y aquí en República Dominicana se está aplicando. Ahí se trabaja mucho lo que es el riesgo, lo que es el manejo, en el caso de las cooperativas, de los grupos, diríamos, que están más a nivel dirigencial, como son el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Crédito, se trabaja la importancia de la transparencia, de la ética, la comunicación, el manejo interno. O sea, hay una serie de cosas que ha contribuido enormemente a mejorar la gobernabilidad al interno de esas instituciones. Los testimonios a nosotros nos impactan muchísimo. Cómo ellos expresan esa oportunidad, qué ha significado para ellos el que la Fundación les esté dando este apoyo. porque no solamente ellos han podido crecer, más, diríamos, una gran mayoría ha podido crecer más de la mitad de lo que tenían como cartera de crédito luego de estar recibiendo los recursos nuestros, sino que también este nivel de asistencia técnica los hace a ellos cada vez más fuertes. Le da más capacitaciones gerenciales, más capacitaciones técnicas. les ayuda a ir teniendo procesos, diríamos, digitales al interior de sus instituciones. Por ejemplo, hemos desarrollado lo que se llama la fábrica de crédito y varias de las cooperativas están haciendo uso de ello. Que no es más que el tener una aplicación que permite que desde el momento que se hace la solicitud de crédito todo vaya en línea hasta el momento en que se hace el desembolso. Esto es un beneficio para las instituciones. Es la fábrica de crédito. Fábrica de crédito se llama. Interesante. Les permite tener más control justo de dónde está cada uno de los, por dónde viaja el crédito, a qué nivel dentro de su institución está. Eso lo puede ver el gerente, lo puede ver el gerente general, el gerente de crédito. Se puede ir identificando por dónde va el crédito. Pero esto ha contribuido también a disminuir el tiempo de colocación de ese crédito. Hay una institución que nos expresó que ellos colocaban unos 60 créditos diarios y que eso les subió a más del doble el tener ese sistema instalado. Si se tiene que hacer una aprobación y la persona no puede ir a ese comité, esa persona puede hacerlo vía remota. Entonces hay más control, hay disminución de tiempo, hay más transparencia. Más eficiencia. Eso para esas instituciones, eso ha sido de mucha utilidad. Otra cosa que también ha sido para ellos muy útil es el establecer una planificación estratégica. Muchas de esas instituciones no tenían planificación estratégica, no contaban con planes de negocio. Entonces nosotros les estamos, aquellas que no lo soliciten, les estamos apoyando en ese sentido. El manejo como tal del crédito. Ustedes saben que hay desde instituciones pequeñas, muy pequeñitas, a otras instituciones que son más grandes. Y según ellos van, diríamos, avanzando, van necesitando nuevas cosas, van necesitando acomodar la institución, van necesitando ampliar una serie de procedimientos, de controles. Y eso ha sido de mucha utilidad, el cómo le estamos apoyando a manejar el crédito, a tener los controles del crédito, a dar el mejor servicio, la calidad, diríamos, del servicio. Pero también hay algo que para nosotros es importante, porque es importante para ellos, porque tienen que cumplir, que es lo de la ley de lavado. Las asociaciones sin fines de lucro, que son las menos, porque las instituciones cooperativas son muchas más. Las ONGs, como se llamaban antes, que ahora más que nada son asociaciones sin fines de lucro, muchas de ellas han ido convirtiéndose. Por ejemplo, en cooperativas, una parte de ellas, otras han ido, como decía al inicio, a bancos. Pero en el caso de las cooperativas, ellas son sujetos obligados. Entonces, ellas tienen que reportar. Y el darles apoyo en ese sentido, para ellas es muy importante. Porque hay unas cuantas, por ejemplo, que están aquí, a nivel de Santo Domingo, que les es más fácil tener acceso a una serie de cosas. Hay otras que están en otros pueblos también, que son más grandes. Pero hay otras que son de tamaño mediano, que son un poco más pequeñas, que este tipo de cosas a ellas se les dificulta mucho más. Entonces, nosotros estamos haciendo un apoyo también en ese sentido. Tú dices cincuenta y tantas, cincuenta y tres instituciones, y eso se dice rápido, muy rápido. Pero cuando uno ve todo lo que hay detrás, entonces se da cuenta de la envergadura, de la operación realmente. Y además, cuando usted ve una sola de esas instituciones que tiene contacto con cuantos y con cuantas, con cuantas pequeñas empresas, de repente, ahora si usted va teniendo una idea de cuál es la magnitud real de todo esto. Estamos hablando de 112 mil microempresas. 112 mil microempresas. 112 mil microempresas. Que son las que han recibido el beneficio de esos cuatro mil millones que ya se han desembolsado. Como decía al inicio del programa, aprobados unos cuatro mil cuatrocientos y algo, desembolsados unos cuatro mil millones. Estamos hablando de empresas, empresitas, que pueden manejar... Bueno, el promedio son unos sesenta mil pesos. Ya ves, es decir, óigame. Sesenta y mil no, sesenta y nueve mil. Sesenta y nueve, ese es el promedio. El promedio es sesenta y nueve mil pesos. Sesenta y nueve mil. Lo que quiere decir que hay por encima y hay por debajo. De pequeñitas empresas que no manejan ni siquiera un millón de pesos, estamos hablando. Es así. Por eso... Estamos hablando de un contacto... Por eso la estrategia de gobierno ha sido muy útil. Y los resultados están ahí. Por eso tanta gente está muy satisfecha con lo que se hace. Porque lo que se vio es que si bien el gobierno otorga de manera directa el crédito, a través, por ejemplo, de Banca Solidaria, a través del Banco Agrícola, estas otras instituciones que existen llegan a esas poblaciones. Entonces, no es solo que el gobierno lo haga de forma directa. Es que en este caso es... Vamos a incluir... Lo que hemos incluido dentro de la estrategia es esa alianza entre esas instituciones de financiamiento solidario y nosotros, que somos parte de la estrategia de gobierno. Que somos gobierno. Somos una fundación gubernamental. Entonces, esa alianza con esas instituciones lo que permite es que pueda llegar a mucha más gente también. Porque muchas de ellas están ahí, son sus socios. Y ellos no tenían suficientes recursos para colocarlos. Porque en el caso, por ejemplo, de las cooperativas, que no es exactamente el caso de las asociaciones sin fines de lucro, que prácticamente lo que más trabajan es crédito a la microempresa. Pero en el caso de las cooperativas, ellas dan crédito a consumo, a la educación, a vehículos, a viviendas. A salud. Con los recursos nuestros. Solo es a microempresa. Eso las hace que si ellos lo tomen, favorezcan a sus socios con crédito solo para eso. Y también pueden aumentar los socios que puedan tener esas cooperativas. Porque les va a llegar una mayor demanda, producto de que otros familiares de esos socios se puedan interesar. Claro. Entonces, yo creo que ahí es que está, diríamos, el éxito de la estrategia de democratización del crédito. En apoyar al sector privado para que aumente. En fortalecer lo que hace el sector público de manera directa. Y el trabajar en alianza con estas instituciones de financiamiento solidario, a las cuales nosotros financiamos para que ellos puedan financiar. Y esto es hermosísimo, porque en ningún lugar de esto se le pregunta, ¿de qué partido político usted es? Acordémonos que las cooperativas no tienen partidos políticos. No forman parte de ningún partido. Tienen una diversidad de personas. Entonces, ya de plano, estamos beneficiando a todo dominicano y dominicana que tenga una microempresa. Entonces, esto es muy útil. Nosotros hemos logrado hermosísimas alianzas. Y abiertos, como siempre, a toda cooperativa y asociación sin fines de lucro que esté interesado, que tenga la necesidad de su financiamiento, de sus asistencias, para que puedan llevarle el mejor servicio pues a esa, diríamos, población final con la que ellos trabajan. Además, que es inteligente del gobierno, es inteligencia del Estado ocuparse y promover el uso de ese instrumento que está ahí creado. Una cooperativa es un instrumento. Es así. Una asociación sin fines de lucro es un instrumento creado en la sociedad, por la sociedad. Es así. Y por lo tanto, lo que el Estado puede hacer es celebrar que eso esté creado ahí. Así mismo. Y yo lo que tengo es que promoverlo. Y no tengo que estar creando más cosas, sino que eso que está creado, ahora le doy el apoyo para que crezca. Y de eso se trata, ¿no? Y es un beneficio de triple vía, si podemos decir. Porque es un beneficio, diríamos, del Estado para poder lograr los resultados que entiende que es importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Es importante para esas instituciones. Y es importante para la población final. Y te doy el dato de que del total de las colocaciones o de las instituciones que nosotros apoyamos, el nivel de fidelización que tienen es extraordinario. Y el nivel de valoración que tienen es extraordinario del trabajo que hacemos conjunto. El 66% de las instituciones que le hemos otorgado crédito, ya han tenido un segundo crédito. Lo que quiere decir que en la medida en que ellos ven cómo nosotros le damos el apoyo, ellos sienten la necesidad de continuar trabajando con nuestra institución. Y eso es fundamental porque les permite una capitalización. Porque le damos crédito que más o menos el promedio es cinco años. Casi todas son de cinco años. Hay algunas que tienen tres, que eso es lo que les interesa. Hay algunas que tienen un año más. Pero eso le da estabilidad. Y la verdad que responden extraordinariamente. O sea, nos han respondido de acuerdo a lo que está pautado. Nosotros hasta el año pasado teníamos cero mora. En este año hay una institución que tiene un pequeñito problema de liquidez y esto nos ha permitido y eso nos ha hecho que tengamos menos de un 1% de la mora. 0.20%. Claro. Que entendemos que esa institución se irá recuperando del problema que tiene, pero estamos hablando de que son instituciones que responden positivamente. Lo que también dice que a ellas les responden. Más de 5.000 millones aprobados. 112.000 créditos. No, más de 5.000. 4.500 aprobados. 4.500. El 5 lo puse donde no iba. Quédate, no te preocupes, Rosa. Estamos hablando de 112.000 créditos. 112.000 créditos. Créditos otorgados. 53% de mujeres. 53% de mujeres, o sea que hay un sesgo positivísimo hacia la mujer. Así es. ¿Continuamos en el aire? ¿Continuamos? Bien, sí, porque tenemos un problemita técnico aquí. Pero esta gente son expertos, Rosa, no te preocupes. Desde la época de Balaguer estamos bregando con apagones y con cosas de este tipo, así que ya estamos hechos a eso. Más de 100.000 créditos aprobados. Instituciones crediticias, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, etc. Aprobadas, apoyadas, financiadas, alimentadas, educadas a través de toda esa plataforma digital que ustedes han creado también, y eso es Fundación Reservas del País. Así es. Estamos hablando de, por lo tanto, un momento estelar de la República Dominicana. De un momento en el que las asociaciones, en el que las cooperativas, tienen un papel también estelar. Es así. Estelar, estelar, en la República Dominicana, gracias a un presidente y a un gobierno que se ha ocupado de eso. Porque aquí hubo muchos presidentes, pero ninguno, ¿eh? Ninguno. Después de Juan Bosque tenía idea de lo que eran estas cosas y empezó a estimular el cooperativismo, etc., que lo conoció incluso en Israel, porque don Juan viajó a Israel y mandó gente de aquí a Israel a estudiar cooperativismo y a otros lugares también. De entonces para acá no había habido uno solo que se ocupara de estas cosas. Tenemos uno aquí. Con mucha visión, mucho compromiso. Con visión. Con calidez. Y además con la visión solidaria. Responsabilidad. Solidaria. Que trabaja en equipo. Que le da seguimiento a los programas y proyectos y las estrategias de gobierno. Ese es un haber importante para cualquier país. Es un haber importante. Fundamental para cualquier país. Gracias a Rosa Rita. Gracias a la Fundación Reserva del País. Muchísimas gracias por la invitación. Presidenta ejecutiva de la Fundación Reserva del País. Y gracias a ustedes por estar con nosotros ahí. Incluso a pesar de los apagones. A nosotros no nos detiene nadie. Nadie. Ni Pedro nos detiene a nosotros. ¿Verdad? Ni Pedro. Así que quédese ahí. Que hay mucho que compartir aquí en el canal 4RD. No se muevan. 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 Gracias por ver el video